...tiene la palabra la diputada Ada María Sierra. Gracias, señor Presidente. Buenos días, que no lo veo. Acá estamos. Bueno, sí, obviamente, día histórico hoy. Y también es histórico porque podemos volver a lograr, aunque sea por un instante, que la política vuelva a transformar la realidad. ¿Cómo? Y yo se los puedo responder como mujer peronista que soy, transformando una injusticia social en justicia social. O que lo que es decir lo mismo, que es que la mujer hoy tenga el derecho a elegir. Soy de la provincia de Buenos Aires, Presidente, y hace muchos años charlo con mis vecinas, trabajo con mis vecinas en Avellaneda. Mujeres de distinta situación económica, cultural, y es emocionante ver como hace poco tiempo nuestras mujeres, nuestras compañeras, tienen una enorme conciencia y nos están pidiendo que quieren decidir sobre su cuerpo y sobre su vida. Creo que estaríamos perdiendo el tiempo si seguimos hablando que si el aborto está bien o el aborto está mal, que una mujer es mejor, peor, regular, si aborta o no. La realidad es que abortan desde siempre y no nos piden permiso. Lo único que nos piden es que estemos a la altura de las circunstancias para no morir en el intento. Nos están pidiendo cosas básicas del siglo XXI, como puede ser el acceso médico garantizado para que no tengan que someterse a profesionales o medicamentos truchos. Nos están pidiendo no ir presas en el siglo XXI por ejercer su derecho a elegir. Nos están pidiendo simplemente igual acceso a la salud sin distinción de su situación económica. Esto es lo que pasa hoy, señor Presidente. Debemos legislar para cambiar esa realidad las de las mujeres que deciden llevar adelante un aborto y se ven sometidas a vivir un camino de soledad y clandestinidad, poniendo en riesgo su vida. Y con esto sí yo le quiero hablar a mis compañeras y compañeros peronistas. Porque esto le pasa sobre todas las cosas a nuestras pibas, a nuestras mujeres jóvenes y a nuestras mujeres pobres. Y eso no es justicia social. Y si somos peronistas, esto no lo podemos permitir. Tenemos que legislar para la realidad en la cual vivimos. Tenemos que definir cuál va a ser el rol del Estado en este escenario. Cuál va a ser la cara del Estado que vea una mujer en esta situación. La de la comisaría o la de la salud pública. El tema acá, señor Presidente, y esto me lo enseñaron no solo todas las mujeres, mis hermanas que están hoy por hoy en la calle, sobre todo me lo enseñaron mis hijos y sobre todo mis dos hijas, Agustina y Milagros. que hoy por hoy el debate es el derecho a elegir. Porque la historia nos muestra que cuando una mujer decide, no la para nadie. No la para nadie, señor Presidente. Aunque ponga en riesgo su vida. No existe nada que encorsete las decisiones de un pueblo. El aborto legal, seguro y gratuito ya es un hecho en la Argentina. Si no, véanlo en las calles. Nos están esperando. Nuestras mujeres nos están esperando. Estemos a la altura de las circunstancias. Depende de nosotros que este Parlamento sea lo último de lo viejo o lo primero de los nuevos tiempos. Que sea ley. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.